Esteban, ¿tú qué sabes de eso? Buenas tardes nuevamente. La agenda, las agendas. Agenda. Buenas tardes, señores, nuevamente. Miren, me puse a darle seguimiento al caso de Pedernales, como sureño al fin. Y de verdad que... ¿Tiene su tierrito? No, no, pues esa tierra está repartida entre gente de mucha influencia. Dicen que hay muchos políticos de todos los partidos, policías, guardias, generales... Entonces tú piensas como yo, que fue un bulto el tema de recuperar la tierra, porque ya la tiene repartida, ¿no? No, 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 bulto no, no, bulto no, un compromiso del presidente. Que hay que decir que, voy a desarrollar mi comentario, que el presidente desde que llegó se empeñó... Pero no es el presidente, yo estoy hablando de cuando Danilo... La famosa intervención de la recuperación, pero que uno va ahora y se da cuenta que se la repartieron la tierra. No, 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 solamente bulto, espérate, porque aquel fue un intento fallido en procura de eso, para bajar la presión mediática y social que existía. Pero yo siento, lo que puedo indagar, que con lo que pasó en el pasado, en esos terrenos, fue un trueque. Un trueque, como pasó... Después voy a analizar el tema, tal vez, de la delincuencia, como se hacía. O sea, tú me haces esto y yo te manejo, te dejo esta parte tranquila. Si yo te dejo, te ayudo grandemente, aquí no va a producir desorden, pero tú tienes que dejarme el punto tranquilo y tienes que dejarme influenciar para yo poder operar. De lo contrario, le prendo candela al barrio. Así era que se manejaba el tema de la delincuencia en el pasado. Y eso pasó con Bellas de las Águilas, en Pedernales, y lo que pasó con esos terrenos. Por eso es que nos sorprende esta fecha, que indagamos, y usted encuentra con muchas figuras... Que tienen tierra ya. ...personales importantes, como que aparecen con terrenos en Pedernales. Y mi comentario central, precisamente de Pedernales, que me satisface mucho, me satisfizo grandemente, ver la protesta que hicieron ayer residentes de la región Enriquillo, que integran Barahona, Bauruca... La parcelado 15, él intervenida, y ya tiene dueño. Sí, tengo esos detalles, se guardarán, déjate bien. Y entonces, ese reclamo que están haciendo esos humildes ciudadanos de la región Enriquillo, que hay que decir, la región más pobre del país. Señores, Pedernales tiene el 57% en el mapa de pobreza en Pedernales, de la región Enriquillo completa. Solamente Pedernales, el 57%. Y a pesar de esa defensa, no quiero entrar en la parte jurídica del fideicomiso y demás. Me quiero enfocar en la parte social, lo que es Pedernales, al día de hoy, lo que ha representado. Y miren, viendo los números, señores, viendo los números, yo he quedado sorprendido con los propios datos que da la dirección del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Miren, por ejemplo, en Pedernales. El 71% en Pedernales tiene un nivel socioeconómico bajo y muy bajo los hogares. El 84% de los hogares no tiene acceso a agua dentro del hogar. El 17% sin acceso a energía eléctrica. Y el 32% cocinan a carbón y leña. Eso es Pedernales. Pero cuando vemos Bauruco, el 74% del nivel socioeconómico es bajo de los hogares. El 79% sin acceso a agua. Y el 7% también sin electricidad. Y el 31% cocinan carbón y leña. Pero yo le quiero dar un dato que me encontré indagando y de verdad me sorprendió. Imagino que todos nos vamos a sorprender porque es un dato que prácticamente deja a uno como sorprendido. Que las provincias fronterizas tienen los niveles de acceso a la banca para financiarse. La provincia fronteriza tiene un nivel diferente. Una persona que solicite acceso al crédito de una provincia fronteriza para actividades productivas tendrá que pagar una tasa de interés por encima del promedio de las entidades financieras. La razón, nivel de riesgo de los clientes y el costo operacional según el informe de monitor de frontera del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que dieron a conocer el año pasado. ¿Qué significa eso? Que la región sur del país definitivamente en la forma y en el fondo está condenada a esa tragedia. Porque tú me preguntas con los datos que acabo de describir, los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad que son los números de mercado, el plan con lo que se ha trabajado. Llega el presidente Luis Abinader con este plan macro a favor del desarrollo de Pedernales y yo le pregunto, me puse a ver los argumentos del tema de los medioambientalistas y con el cuadro que acabo de describir yo me pregunto, ¿dónde estaban los defensores de ese medioambiente y los protectores de la defensa de Pedernales? Porque ahora Pedernales está como el coronel que no tiene quien le escriba, la famosa de Gabriel García Márquez. ¡Ah, ahora Pedernales tiene quien le escriba! ¡Uy, cuánta preocupación! Hay gente con ojera con Pedernales. ¡Ay, hay que ayudar a Pedernales! Y una preocupación terrible con Pedernales está en que no duermen. ¡Me sueñé con Pedernales, tembloroso, siendo psiquiatra! ¡Ay, Pedernales! ¡Salvemos a Pedernales! Y yo le pregunto a tanta gente defensora de ese medioambiente. ¡Ay, en la flora de Pedernales! ¡Ay, en la cueva de Pedernales! ¡Le invito a que no me la tumben! ¡Que no me tumben una mata ahí! Es una barbaridad. ¿De qué me sirve a mí, sureño alfrín, estar rodeado de una vegetación fructífera? Este medioambiente hay que preservarlo cuando tengo niños muriendo de hambre que tienen una semana que con un ching de sal en la boca un mango, un mango, allá le decimos en el sur un mango verde con sal el que no conoce esa realidad es muy bueno estar con aire acondicionado aquí en la capital y cenando y haciendo dieta y te preguntan, ¿con qué tú te vas a desayunar hoy? ¿En qué te vas a cenar, mi amor? ¿Y qué tú vas a comer? ¿No hay que los vegetales? ¿Con qué sé yo? ¿Qué alegría y el salmón? Cuando allá donde el sol es diferente porque en el sur también el sol es diferente en esas cinco provincias el sol ronda los 38, 40 grados a las 10 de la mañana eso es como el mundo Marlboro para allá donde nunca dos días son iguales hay un día malo y otro peor entonces a mí me llama la atención sí, como el famoso anuncio sí, ¿te recuerdas? como el mundo Marlboro donde nunca dos días son iguales no recuerdo entonces allá es diferente allá son iguales un día malo y otro peor entonces los defensores de este medio ambiente esta gran preocupación de Pedernales yo digo Pedernales se puede desarrollar presidente usted usted ha sido el presidente que más ha hecho por la región sur del país en especial este plan de Pedernales defiéndalo contra uñas y dientes contra estas víboras que de una forma u otra quieren tumbar ese plan porque no le interesa el desarrollo de Pedernales más que seguir haciendo negocio vivir la buena vida y vivir como príncipe aquí en la capital a costilla de esos infelices Francia